Con el objetivo de democratizar el acceso a la educación en el país, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, presentó un proyecto de ley para crear una universidad virtual en el Uruguay. El documento, que ya está en la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento, también fue presentado públicamente por el profesor especialista en políticas de educación superior para América Latina, Claudio Rama, en el anexo del Palacio Legislativo. Para saber un poco más sobre este proyecto es que los recibimos a los dos aquí en nuestra mesa. Bienvenido, Felipe Schipani, Claudio Rama. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Bien. ¿En qué momento se dieron cuenta o te diste, creo que fuiste vos el principal o fue siempre desde el principio los dos juntos? No, esta es una idea de Claudio Rama, que fue un precursor porque en el año 19 hay una nota del diario La República en donde él plantea la creación de una universidad virtual. Después nos conocimos justamente preocupados por estos temas, ¿no? Yo presenté un proyecto después de la pandemia para reformar la ley de educación, establecer que las universidades debían ofrecer propuestas virtuales. Ahí Claudio me asesoró, pero conversando después, bueno, llegamos a la conclusión de que esta era la mejor iniciativa a partir de un diagnóstico que es preocupante y del que poco se habla. Uruguay es de los países de América Latina que menos egresados universitarios tiene y las cifras realmente son escalofriantes. Tenemos 34 graduados universitarios por año en 10.000 habitantes, ¿no? Honduras está por abajo de nosotros, es el único, América Latina tiene 25, pero Chile tiene 119, Costa Rica 100, Ecuador 83, Colombia 77, Panamá 65, Perú 63, Brasil 60 y podríamos seguir. Entonces, este es un gran drama para el país, su poca cantidad de universitarios. ¿Y a qué obedece esto? Bueno, a distintas barreras que impiden que muchos estudiantes accedan a la educación terciaria. Hay una barrera geográfica. Hay muchos jóvenes que terminan el liceo en el interior del país y tienen que trabajar, no tienen la posibilidad de trasladarse cientos de kilómetros a Montevideo o al centro universitario más cercano para continuar sus estudios. Hay una barrera económica. Hay familias que pueden sustentar el estudio de sus hijos fuera de la localidad donde viven, en Montevideo, en alguna de las regionales de la Odelar, pero hay otras familias que no lo pueden hacer y esa es una imposibilidad que también dificulta el ingreso a la universidad. Hay una tercera barrera que es de la oferta. Obviamente, por una cuestión poblacional, no se puede tener la misma oferta universitaria en Montevideo que en el resto del país. Entonces, quizás hay un centro regional en algún departamento que muchos estudiantes pueden acceder a las ofertas educativas que tienen, pero convengamos que son ofertas educativas limitadas y puedo tener el centro universitario de Rivera en la esquina de mi casa, pero la opción es para ser técnico forestal y no de repente para ser contador, ingeniero u otra alternativa que solo encuentro en Montevideo. Hay una cuarta barrera que refiere a la realidad de muchísimos uruguayos y a los estilos de vida. Hay muchas familias que tienen una rutina de vida de mañana, tienen que llevar a sus gurises a la escuela, trabajan todo el día, los van a buscar, se encargan de los cuidados de la familia, del cuidado de sus hijos, hacen los deberes con ellos, les dan de comer, los bañan. Bueno, a las 10 de la noche o 11 de la noche los acuestan y allí termina su rutina. No tienen tiempo material para ir presencialmente a una universidad. Entonces, esta propuesta de lo que se trata es de dar flexibilidad, esperar que la universidad se adapte a la vida de las personas y que no sean las personas las que se adapten a la vida de la universidad. Ahora podemos pasar a los detalles concretos de la propuesta, pero un par de preguntas que me surgen sobre el diagnóstico es, barreras geográficas, si comparamos con los datos de América Latina, en Uruguay parecería que no es el país que tiene la predisposición a tener efectivamente barreras geográficas en relación a lo que está pasando en otros países con los que estaban comparando. Y la otra duda es si esa relación de estudiantes universitarios cada 10.000 habitantes es un problema que ustedes identifican que se da en la Universidad de la República o es un problema que se arrastra desde secundaria. No, digamos, secundaria tiene su gran problemática que es una tasa de exerción y eso es significativo y se está trabajando de conciencia. El escenario de educación superior tiene una tasa de exerción particular y que de alguna forma no ha sido tendida y esta es una de las propuestas. En segunda instancia lo que tenemos es estructural de la educación superior y esto es de hace muchos años, la baja porcentaje de personas de bajos ingresos. O sea, el quintil más bajo está entre el 1.2, 1.3, el éxito cuando un año estuvo en el 1.8. Nosotros tenemos un problema real que es el escenario de la deserción, el abandono y el no ingreso a la educación visto como ella, no en relación a la problemática de secundaria que sí es real. Obviamente nosotros hemos planteado, yo he planteado, que también deberíamos llegar a la educación virtual en el sistema de educación media. Ahora lo que estamos encarando es una forma de resolver un problema de miles de uruguayos. Hemos abierto una iniciativa en Change.org para que la gente firme, apoye y las cosas que dicen, que no he podido por esto, mi mamá, mi hijo, eso. O sea, hay una tristeza de un Uruguay que no lo vemos de problema. Y yo quisiera agregar un escenario que tal vez va más adelante, que es Uruguay tiene un modelo interesante que es el semipresencial del Consejo de Formación en Educación. Las historias también del semipresencial que hacen desde hace ya 10 años formación para profesores en el interior, es trágica que no tienen recursos, que no crece, que tienen limitaciones. O sea, dentro de una institución es imposible prácticamente desarrollar educación a distancia, no solo en términos teóricos y empíricos en América Latina, sino en Uruguay lo vemos en lo que ha sido el fracaso del semipresencial. O sea, esta problemática tiene muchísimos años en Uruguay. O sea, y la forma, el criterio de resolverlo a partir del proyecto Universidad del Norte en su momento, o los CERP, o la expansión de la universidad, no resuelve el gran centro de la desigualdad que tenemos, que cada vez es mayor porque implica más problemáticas en términos de posgrado, más problemáticas en términos de más carreras de ofertas que no se pueden cubrir. O sea, aquí hay una desigualdad. Para miles de uruguayos que la vemos, que la sufren, que lloran. ¿Pero a qué se refiere con que la desigualdad cada vez es mayor en relación a, me imagino, a lo que está hablando del acceso a la educación terciaria y al egreso? Porque el relato que tenemos es otro, ¿no? O sea, cada vez más primeras generaciones están llegando a la Universidad de la República. No, el único dato que tú tienes es más generaciones, porque nuestros padres no estaban formados. O sea, nuestros padres, en general, la sociedad no la requería a él. ¿Correcto? Hay una masificación de la educación superior y hoy los indicadores mundiales, toda América Latina está por arriba del 55%. O sea, cambió el mundo. Desde el año 70 en adelante, la formación profesional es imprescindible para manejar los componentes técnicos. Este escenario no quita la problemática de lo que dice el diputado, que Uruguay no puede estar en el nivel de Honduras como tasa de egreso. O sea, hay una dimensión entre el producto bruto, la economía, el desarrollo. O sea, la tasa de cobertura de educación superior, inclusive la miramos sobre datos muy confusos y falsos. La estadística de la UDELAR es una estadística de quienes hayan inscrito en un examen los últimos dos años. No tenemos una estadística que nos mide. Vemos los escenarios de estadística. O sea, tú mires Colombia y te da la deserción año a año, corte a corte, muy bien analizada. Todos los estudios muestran. Yo cuando estuve en la UNESCO hicimos un estudio de deserción en América Latina y la de Uruguay era 70% la deserción universitaria. O sea, es muy superior a la educación media. Me queda la duda de si ustedes tienen identificado que todas las carreras son potencialmente digitalizables. Más que nada por el contenido práctico que puede tener cierta facultad. Me refiero, medicina tiene que interactuar con el cuerpo humano y tal vez magisterio tenga un componente teórico que sí la habilite a digitalizarse en su 100%. Y otra duda que tengo es si la dinámica de las clases sería virtual pero en vivo o sesiones grabadas. ¿Cómo sería la interacción entre profesores y alumnos? Bien, hay dos modalidades. Asincrónica, que es justamente ingresar a una plataforma y tener allí las clases y tener foros para interactuar con los docentes, con los estudiantes. O sincrónica, que es en vivo. Las dos modalidades son perfectamente realizables y es en lo que se basa la universidad virtual en el mundo. En relación al otro, lo va a responder Claudio. Pero es claro de que la tecnología nos pasa por arriba. Y Claudio el otro día me contaba y yo estaba impactado. Harvard ya ha implantado medicina virtual y las prácticas las hacen con simuladores en tres dimensiones. Pero está bueno que tú lo cuentes. Digamos, hemos visto en los últimos 10, 15 años, cada vez los sistemas han ido ampliando en la legislación las carreras que van incorporando en ese proceso. O sea, que países que tienen legislaciones dicen aquí no, aquí no, y el dos años después está así, está así, está así. Pensemos solo, el chat GPT fue prohibido hace dos meses en el centro de educación de los liceos de Nueva York y fueron habilitados. O sea que hay un cambio en la comprensión, en la práctica. También tenemos el desarrollo de simuladores. O sea, yo trabajo con una universidad que tiene 207.000 estudiantes, toda virtual, en Colombia, pública, y cada vez con 99 carreras. Cada vez van incorporando simuladores o el componente de simuladores. Es más, en este proyecto está planteado que existan prácticas, o sea, donde sean requeridas. Y se plantea inclusive en convenios con asociaciones, con la posibilidad de hacer instituciones públicas y privadas, bien descentralizados y flexibles. Pero además, donde no haya simuladores, pero cada vez son más carreras. Inclusive Harvard, que es como el papá aquí en términos de la seriedad internacional, ha ido avanzando hasta en medicina. A mí me tocó estar hace dos meses en una universidad realmente muy buena, en Bolivia. Nosotros a veces creemos que Bolivia es el siglo XIX. No, no. La Universidad del Valle, privada, con dos hospitales, tiene unos simuladores de tres dimensiones para verte el cuerpo, que no hay muchísimos lados, bueno, ni un lado uruguayo. O sea, lo que ha avanzado este sistema. Y lo más interesante... Suena más cercano al caso de Bolivia, porque hablar de Harvard también entra a la duda de si Uruguay tiene la capacidad de igualar el mecanismo que usan en Harvard, ¿no? Por eso, enseguida, Bolivia, la Universidad del Espíritu Santo en Ecuador, hizo una revolución durante la pandemia, inyectando, construyendo hospitales, participando en investigación. O sea, cada vez se les están exigiendo. Pero yo quisiera solo marcar un esquema muy pequeño, que es, cada vez más, el escenario al final es la libertad. Si tú quieres estudiar lo presencial, bueno, a ti te conviene. Si tú quieres estudiar lo virtual, lo que nosotros no tenemos es el paradigma para decir, tiene que ser solo esto, usted hace esto, esto o esto. No, porque al final puede ser que, bueno, la práctica me patina un poco, pero al final tendré que dar un examen. Este proyecto tiene la idea de un examen al final, porque la educación a distancia se basa en que no importa cómo tú entres, sino cómo tú sales aquí en el escenario. Pero yo, el otro día, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED decía que tenía un curso de 300 personas virtuales, sincrónico. Eso no es educación virtual. Educación virtual es un paquete sincrónico, sincrónico, con MOPS, mucha cosa. Y también, al mismo tiempo, en su universidad, su facultad, las clases presenciales son de 500 personas en el auditorio. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que tenemos, si es la panacea. No es panacea en términos de que esté acreditada y que tenga mecanismo de control. No es panacea en términos de examen que hagan por los colegios profesionales. No es panacea por lo que es la cobertura y el ingreso en términos de la masificación. No es panacea en términos de los indicadores. O sea, dejarle una práctica. La UTEC no fue una maravilla para Uruguay. Digamos, pagámosla en perspectiva para nuestros bisabuelos, mis nietos. O sea, abrir un juego, pensar un escenario que tiene una estructura de costos que es seis veces menos en todos lados de lo que es la educación presencial. Considerando el global, no el costo por egreso. El costo por egreso de la UDELAR está por arriba de los 50.000 dólares. O sea, estamos hablando de unas dimensiones en las cuales no vemos agujeros. Yo no quiero criticar a la UDELAR, olvídate eso. El tema es, démosle oportunidad a la gente del interior. Démosle oportunidad a los miles que están trancados. ¿Qué ejemplos hay exitosos en la región de universidades virtuales? En todos lados hay dos, tres, cuatro, cinco. Por ejemplo, pongamos uno que sea paradigmático. La universidad en Argentina de siglo XXI. Es una universidad potente, la más importante privada. Tiene un centro de práctica de un edificio de 10 pisos, hecho por un arquitecto de primera argentino. O sea, en Brasil tenés cuatro... ¿Cómo rankea en relación a las otras universidades? No, no, no tenemos ranking en América Latina. O sea, vamos a hablar. En América Latina todos los rankings no existen y que Uruguay, América Latina está fuera del ranking. Porque el ranking es premio Nobel, artículos en revistas indexadas y salvo que tenga los 3.000 millones que tiene la UNAM, no entras. O sea, América Latina, esa es una problemática de los rankings. Los rankings es prácticamente investigación. Y la investigación en América Latina es como si no existiera. O sea, es un chiste en términos de la potencia. Nosotros tenemos un esquema de ranking y estamos todos afuera. Todos. En Uruguay, todos. El escenario en relación a los resultados de docencia. Puede ser que Harvard, sin duda, que le gana a todos en investigación. Pero se dedican a posgrado. El tema es la diversidad del sistema. Tú tienes universidades militares, civiles, laicas, religiosas, tecnológicas, virtuales, a distancia. Y así cubre las necesidades de la sociedad. La sociedad no es China, que todos tienen que comer un tazón de arroz. Es la diversidad. Para una persona del interior que le diga, no, porque si es un college, porque si no investigas. Dice, yo lo que quiero es mi título. Yo lo que quiero formarme. Yo lo que quiero tener capacidad para educar a mis hijos. Yo lo que quiero es tener desarrollo en mis trayectorias personales. Y también desde el Uruguay, la tasa de cantidad de profesionales en el mercado marca el desarrollo del país. No podemos tener la cantidad tan baja de profesionales. Hay veces no nos damos cuenta de la dimensión de los números. Siguiendo con la pregunta de Leo, ¿hay ejemplos que funcionan dentro del ámbito público? ¿De universidades a distancia? Donde yo trabajo es pública. Es pública la Universidad Nacional de Distancia de Colombia. En México es pública la Universidad Nacional de Distancia Virtual. Hay públicas de universidades provinciales, como en Michoacán, en el DF, en Guadalajara. Pero este proyecto no implica desarrollarla dentro del ámbito de la UDELAR. No, no, no. Es un proyecto autónomo independiente. Existe en España. La UNED en España, la Open University de Gran Bretaña. Son universidades públicas exitosas. O sea, ya está inventado todo esto. ¿Y el final del proceso es un examen siempre? Eso está puesto en el proyecto. Pero es un examen presencial. No, lo dice. O no necesariamente. El escenario de los exámenes varían de las tecnologías. Y en general se tratan de mantener presenciales. La evaluación continua no te permite un concepto de que todo es presencial. La universidad, la facultad de medicina, todo es multiple choice. Todo. O inclusive con actores de teatro que tú los tocas, no con pacientes. O sea que la evaluación es muy diversa. Y puedes tener desde simuladores que te autoevalúan con inteligencia artificial o multiple choice o examen o zoom. Esto no está en un proyecto que es un detalle más técnico. Claro. Me quedó una duda con la anterior porque el proyecto establece que va a ser gratuita en general, más allá de algunos aranceles y algunos casos concretos. ¿Por qué entonces se resuelve hacerlo por fuera de la UDELDAR? ¿Qué es la universidad gratuita? Buena pregunta. Claudio ha insistido y creo que el país alaudó ese tema cuando creó la UTEC en el 2012. En el 2012 se dio el mismo debate. Creemos una sección dentro de la universidad que encara el tema de la formación tecnológica con penetración en el interior. Y el país resolvió crear una nueva universidad que fue la UTEC, promovida por José Mujica. ¿Y por qué se hizo eso? Bueno, porque la tendencia es hacia la especialización. La Universidad de la República es una institución que tiene más de 170 años, que tiene una cultura muy arraigada en la presencialidad y a la que le cuesta los cambios. Entonces, si nosotros queremos generar una universidad con un nuevo paradigma, con una nueva modalidad, bueno, tiene que ser una ingeniería institucional nueva que vaya forjando su nueva genealogía, que vaya forjando su nuevo paradigma, que no esté embretada a lo que son tantos años de basarse en la educación presencial. Por eso creo que es fundamental una nueva institucionalidad. Pero además hay datos que yo he recibido estos últimos días, porque yo hice un pedido de informes a la UDELAR, preocupado por estos temas, para ver cómo había evolucionado la educación virtual luego de la pandemia. En el año 20, que fue el apogeo de la virtualidad y de la pandemia, UDELAR desarrolló 2.800 cursos 100% virtuales. En el año 22 fueron 274 100% virtuales. De modo que hubo un retroceso del 90% en la Universidad de la República. Eso nos da la pauta de que hay una tendencia mayoritaria contraria a la virtualidad. Lo expresó el otro día el decano de la Facultad de Economía. Y déjame aportar un dato en relación también a lo que preguntaba Leonardo. En Brasil, el 30% de los egresados universitarios son de carreras 100% virtuales. En Argentina, el 10%. En Colombia, el 20%. En Chile, el 9%. En México, el 17%. En Uruguay, el 0%. O sea que tenemos un gran déficit y de lo que se trata es de dar libertad para, en definitiva, darle oportunidades a todos. Yo estaba viendo los mismos datos del periodo de informes que había realizado. Hay 274 100% virtuales, 1.360 que tienen alguna modalidad virtual en los cursos. De todas formas, la pregunta que me surge es, entiendo todos los ejemplos que ustedes mencionan. Ahora, ¿Uruguay no tiene un problema de escala? Mira, recibimos hace algunas semanas a Rodrigo Arim pidiendo, como en todas las rendiciones de cuentas, presupuestos para cosas que la universidad tiene planificadas y no puede realizar y desarrollar justamente por falta de recursos. El camino es ir hacia otra universidad que ofrezca algunas modalidades de enseñanza similares a las que ya se ofrecen en la UDELAR, porque entiendo que la UTEC o incluso la Universidad de la Educación, que después quedó por el camino, por falta de acuerdos para cómo se determinaba su gobernanza, ofrecieron una oferta distinta a la que ofrece la UDELAR. Sí, sí, pero todo presencial. En este caso estamos hablando de cursos que serían... Pero todo presencial, Nicolás. Acá lo que cambia es la modalidad. Acá la gente va a poder formarse desde cualquier punto de la República, aprovechando además otra capacidad enorme que tiene el país, que es su conectividad. Ese es el cambio drástico. Darle la libertad a la gente que de otra manera no puede estudiar en la universidad, de hacerlo a través de la computadora. Ese es el cambio paradigmático y eso es lo que nos permite tener una oferta que llegue a todos lados. Entiendo las virtudes de la propuesta. O sea, la pregunta es sobre la posibilidad, si Uruguay puede hacer ese esfuerzo presupuestal cuando todavía tiene problemas con la Universidad de la República, que es presencial. Yo comparo siempre Uruguay con cuatro países. Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, que los conozco a los tres muy bien. Costa Rica, para tomar un solo caso, tiene desde la década del 70, la creación de la UNED, la Universidad Nacional Estatal a distancia. La universidad tiene la mayor cantidad de estudiantes. Hay cuatro universidades públicas y esta es la quinta. Y funciona dentro del sistema de CONARE, que es el Consejo de Rector de las Universidades Públicas. Funciona perfecto y funciona integrado y cubre demandas que son inclusive repetitivas, porque el tema no es repetivo, que tú solo en Rivera puedas estudiar o formación docente o en técnico en forestal. No, no, tú tienes derecho a estudiar lo que tú quieres y no venirte a Montevideo. O sea, el escenario de la diversificación. Hay universidades militares, civiles, laicas y religiosas, públicas y privadas. Y en todo el mundo, el tamaño al final es sin eficiencias y escalas. O sea, las universidades americanas llegan a un punto, se dividen y crean otras. Porque el escenario de macro universidades, que más que tienes es un escenario político, ¿dónde vas a poner 122 millones? Más allá de que se acabó esa discusión. Yo te diría que es mucho más eficiente que la pongas en otros huevos, en otras canastas. Diversificación de carteras si quieres. Hubo oportunidades para la persona. Y vale cinco veces menos por estudiante en todas partes. O sea, existe en todos los países, públicas y privadas, virtuales y a distancia. Dentro de la Universidad de la República se lo matan. Por eso puse el caso del Consejo de Formación en Educación, donde el semipresencial lo mataron. Porque la dinámica de las normas, de los reglamentos, de los conflictos, las instituciones se especializan y eso es Córter y Potler. Nadie puede hacer todo en este mundo en el desarrollo estratégico. El Uruguay necesita un escenario que te permita graduar. ¿Por qué tenemos que tener la tasa de graduación y no 100.000 graduados de los uruguayos por año? Pensemos la utopía esa. ¿Es posible? ¿Todas estas universidades desarrollan sus cursos o hay paquetes que de repente la usan eventualmente en una universidad de varios países? Porque si hay una carrera a distancia excelente hecha por Harvard en español, vamos a suponer, se podría usar en cualquier lado del mundo. Digamos, en general las autorizaciones son nacionales, por lo tanto eso no funciona. Lo que sí empiezo a ver que es importante es que antes la movilidad internacional era solo presencial y ahora empiezan a tener las universidades estas movilidades que tú tomas un curso con otro profesor como un sistema de crédito que te reconoce. Es lo que iba a preguntar, porque quizás alguien en Uruguay o en Rivera podría tomar el curso de la Universidad Brasileña de Porto Alegre, en fin. Correcto. ¿Y se puede hacer eso? Pero, en el escenario correspondiente a un modelo presencial, tú siempre puedes reconocer crédito si funciona así. En el escenario virtual cada vez es más. Y hay un espacio común de la educación virtual en América Latina que impulsó lo dual. ¿Qué permite eso? O sea, el escenario no es solo oferta local, sino sujeto a las reglamentaciones, a las autorizaciones de programas. O sea, sujeto a los controles como siempre hay. Pero claro, si tú tienes un tipo que te pueda dar una conferencia de Harvard, de alto nivel, bueno, ¿por qué no la puedes incorporar? Porque eso te permite más formación. O sea, la educación virtual, lo que bueno que tiene es que te permite una apertura al mundo. Y sistemas de movilidad que no son solo presenciales, que son muy limitados en términos de costos y posibilidades, sino también la posibilidad virtual que tiene. Tantos cursos. Así como hoy, muchas veces en cursos de doctorales, tienes un curso y hay un profesor de afuera que da un seminario dentro de ese esquema. Y permite para el estudiante una película mayor. ¿Cómo está previsto que se financie esta iniciativa? Porque si la comparamos con la UDELAR, la UDELAR también sería pública, como pretende este proyecto, pero no es gratuita la UDELAR, es financiada en el tiempo. ¿Esto va a tener un esquema parecido o va a ser gratuito? Por el fondo de solidaridad, esta universidad también... Va a ser financiada en el tiempo. ...sería susceptible de que los egresados aporten al fondo como creo que corresponde. Hay tres fuentes de financiamiento, básicamente, o cuatro. Una es la del presupuesto nacional, otra es la del cobro de matrícula, porque se le puede cobrar a los no residentes, o sea, las personas del extranjero que quieran estudiar en esta universidad, y también a los posgraduados, que es otro gran tema. Uruguay tiene un gran déficit de formación para sus profesionales. Para los profesionales del interior prácticamente no hay posibilidad de formarse si no se acerca a Montevideo. Y ese es un gran drama que tiene el país. Va a haber un sistema de becas para esos posgraduados, pero esa es otra fuente de financiamiento. Y después los convenios que explicaba Claudio con distintas organizaciones del mundo privado, del sector público, que también puedan colaborar para impulsar determinada oferta educativa. Yo lo que digo sobre el financiamiento es que esta universidad se paga sola, porque lo que le va a redituar al país en cuanto a su conocimiento, en cuanto a la generación de riqueza y la generación de oportunidades, fundamentalmente en algunas zonas del interior, va a ser muchísimo más de lo que efectivamente presupuestariamente se le asigna. Vinculado a eso, uno tiende a pensar esa instancia de que una universidad se paga sola, sobre todo por su capítulo de innovación y de investigación. El proyecto habla precisamente de que se mantienen los tres pilares de la educación universitaria, enseñanza, investigación y extensión. Sin embargo, me pareció que Rama en algún punto aludía que una de las críticas que se le hace a este tipo de universidades es el pilar de la investigación, en la medida que uno no forma parte de una comunidad educativa donde esto se pueda desarrollar de manera más intensa. ¿Cómo termina ocurriendo eso? Yo te diría primero que la investigación ha ido cambiando de investigadores contratados a sistemas de concurso y de competencia y de incentivo a la investigación. Esa es la gran tendencia en la cual Uruguay tiene la ANI. Yo soy nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, me evalúan, me acaban de renovar, o sea, todos los años me evalúan, produje tanta cosa. O sea, hay un sistema que no va en función de si eres empleado como investigador, sino de resultados de investigación. Esta gran tendencia es el escenario que la investigación tiene que seguir y tiene que haber. Lo que yo digo es que, en general, los centros de investigación, las universidades de educación a distancia, investigan mucho más innovación, tecnologías, educación a distancia. O sea, tienen un perfil más especializado. Es como decir, la universidad militar investiga determinadas áreas. Las universidades complejas, como es la UDELAR. Yo creo que en el largo plazo, a la UDELAR le conviene ser el gran centro de investigaciones por Uruguay y no tratar de tener matrícula, porque cada vez la hace peor. Cada vez son estudiantes masivos, sin seguimiento estudiantil, no tienen bibliotecas virtuales, cuando hacen educación virtual no la saben hacer, ponen un streaming como si valiera. O sea, las instituciones se van especializando. Y la formación de matrícula en el mundo la empieza a tener o el sector privado, en muchos países, o las universidades especializadas. Usted dice entonces que no se daría necesariamente una competencia por los recursos, sino una redistribución de recursos y roles, donde en definitiva la UDELAR terminaría más vinculada a la investigación y a la creación del conocimiento y la formación que daría, quizás... Lo dará el mercado, pero si tú estás en Sauce, y para mí el gran problema de Uruguay hoy es la zona de Canelones, que hay gente que está cerca, San Jacinto, San Javier, Migue, Sauce, que venir es un lío, pero al mismo tiempo tienen formación, tienen bachillerato terminado, tienen conectividad, tienen muchas cosas. Esa gente, ¿qué va a decidir? En igualdad de condiciones con exámenes. ¿Por qué no tienes la libertad de medir un rato acá, un rato allá, o unos años aquí, otros allá, y te reconocen los créditos? A mí la duda que se me genera es respecto a la competencia de recursos. Ustedes ponían el caso de Harvard y, por ejemplo, la simulación en medicina, y me pregunto si eso no sería una herramienta necesaria, por ejemplo, para no restringir la oferta educativa en los posgrados aquí mismo, en la Universidad de la República, donde para acceder a determinadas especialidades hay un grifo que te topea la cantidad de personas que se pueden especializar, lo cual termina siendo un problema estratégico para el lugar enorme porque faltan especialistas, porque no se puede entrar a los posgrados, salvo uno, dos, tres, dependiendo de cuál sea el lugar. Y eso se podría así desarrollar y sería muy útil en el contexto de la Universidad de la República, ya no pensando en una universidad virtual. El Sistema Nacional de Salud es un sistema, a diferencia del sistema educativo, que no es un sistema, es más feudal. El Sistema Nacional de Salud hay algunas mutualistas que brindan servicios a otras, tanto públicas o otras mutualistas. O sea, hay un sistema, si tú tienes un Haifo, Uruguay no tiene, o tienes un tomógrafo de talidades características, brinda servicios. Eso funciona. Por lo tanto, si tú tienes un gran simulador, en Colombia, en Ecuador, con apoyo del Banco Mundial, crearon un simulador para motores, es el único en el país, y brinda servicios a los otros institutos tecnológicos. O sea, tenemos que pensar en un sistema en el cual algunas instituciones especializan. O sea, este esquema, por lo cual cada uno haga todas sus propias cosas, es mucho más ineficiente. La pregunta al final es, ¿es la competencia más eficiente que el monopolio? Yo creo que el país ya laudó, o la UTEC. Felipe, tenemos que cerrar. Lo último que quiero preguntarte es, ¿qué tan hablado esto está con el resto de los partidos? Bueno, es muy reciente el proyecto, lo presentamos el 11 de este mes. En la presentación había representantes del Frente Amplio, estaba el diputado Agustín Massini, que integra la Comisión de Educación, estaba el presidente de la Comisión, que es el diputado blanco por el Departamento de Durazno, Miguel y Razábal, estamos por estas horas procurando reunirnos con las autoridades de los partidos, hemos tenido una conversación con el presidente de la República, seguramente en los próximos días tengamos un encuentro. Obviamente esto requiere una mayoría especial porque es un ente autónomo. La educación en Uruguay, pública se imparte a través de entes autónomos, se requieren dos tercios. Vamos a conversar, vamos a procurar alcanzar los acuerdos, el proyecto está abierto para recibir todas las modificaciones y todos los aportes que lo enriquezcan, pero reitero, este es un paso que tiene que dar el país para darle oportunidades a miles de uruguayos que de otra forma jamás van a tener la posibilidad de acceder a la educación. Ahí van a tener otro problema, porque parte de lo que trancó la Universidad de la Educación fue su gobernanza. En este caso, si bien se establece que haya representantes de los distintos órdenes, no está planteada como el co-gobierno, como lo establece la UDELAR. Ahí lo preside y hay dos consejeros, integrantes del Poder Ejecutivo, convenia. Ahí hay una discusión ya a dar, más allá de si se quiere o no se quiere la universidad. No nos podemos trancar de un proyecto tan ambicioso que cambiaría tanto la realidad de oportunidades en el país por el tema del gobierno. Pero ahí se trancaron con la universidad. Por el tema del poder. Bueno, yo creo que fue un error del pasado. Nosotros estamos dispuestos a conversar, a negociar, porque reitero, en este tema se nos va la vida, en este tema se nos va el desarrollo del país. Un dato para terminar, hay 3.500 puestos vacantes en el sector de la tecnología que no se llenan por falta de formación. Entonces, esta universidad, entre otras cosas, tiene que formar a los muchachos en todo el país y decirles, arranquen para el sector tecnológico que van a tener un buen futuro, que van a tener oportunidades. Y tenemos que darles oportunidades que hoy en muchos lugares del país no existen. Diputado Felipe Esquipani, profesor Claudio Arrama, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.